La idea era hablar un poquito de cuáles son los rasgos principales y las tendencias en finanzas sustentables, pero de vuelta, lo voy a hacer muy muy rápido, no quiero hablar más de 4 minutos, 5 minutos, así primero tenemos acá a Patricia que nos puede comentar un poquito de Banca Ética Latinoamericana, y yo si quieren les puedo contar también un poquito de otras movidas que están pasando en el banco y en otros organismos internacionales, y también soy fellow en un fondo de inversión, que es un fondo de inversión de impacto, invertimos en organizaciones por profit, pero que bueno, sí consideramos como métricas de impacto y así, así que les puedo contar un poquito eso. Así que bueno, la conversación creo que sea más fluida, no es importante. A ver, la idea es que bueno, ya me imagino estarán todos familiarizados con los principios de ESG, que son nueva tendencia entonces en las finanzas sustentables, que incluyen no solamente factores medioambientales, sino también sociales, y la que es en realidad menos común, o más difícil de lograr, es la G, de gobernanza, que tiene que ver con transparencia, integridad, paga, diversidad, etc. Déjenme un segundo, cierro la puerta, perdón. Igual todas tienen bastante dificultad, por cómo está el mundo. Sí, pero bueno, aunque sea la parte más difícil de cuantificar, porque obviamente las métricas estas son muy macro, y bueno, son difíciles de poder lograr, y digamos, a la hora de tener una inversión, de poder decir, bueno, cuál es el impacto esperado. Pero bueno, la idea entonces es que esto entra en la cadena, cuando nosotros pensamos en cuáles son los riesgos que hay, entonces en una inversión, tanto operacionales como regulatorios legales, hay una demanda de los inversionistas en lograr un impacto en estas tres dimensiones, y hay una obligación de reporting de las empresas, también de justamente estas tres métricas, y esto hace que haya nuevas oportunidades, digamos, de nuevos productos financieros, que sean más innovadores. Esto por ahí también ya es muy básico para ustedes, pero los principios de ESG surgen, obviamente, a raíz de lo que fue la Convención de las Metas de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Bueno, voy a ir más rápido. Pero bueno, hay como una trayectoria, un historial, no solamente de las SDG, o de estas metas, sino también de varios acuerdos internacionales que existieron, y de varios planes que existieron de coordinación, que ya empezaron a trazar ciertas metas específicas de reducción de CO2, de reducción de emisiones, de reducción de impacto ambiental. Entonces, bueno, a raíz de todas estas metas, es cuando se empiezan a incorporar estas soluciones financieras alternativas para lograr, junto con intervenciones de política pública, estos objetivos planteados. A ver, ¿cómo se aplican, entonces, los principios de sustentabilidad financiera? Hay tres actores principales. Uno serían las organizaciones multilaterales, o supranacionales, las autoridades municipales, todas las instituciones públicas, que pueden generar, ahora quería cubrir algunos de esos mecanismos e instrumentos, pero bueno, por ejemplo, bonos, obviamente también están intermediadas por bancos, instituciones financieras, y las corporaciones, que son quienes obviamente pueden recibir parte de esa inversión, o también modificar, digamos, el contexto de SDG, generando nuevos modelos de impacto, que además sean redituables. Por ahí, esto sí es un poquito más interesante, y es básicamente la idea de las finanzas sustentables vienen creciendo muy rápidamente en los últimos 10 años, principalmente, el instrumento principal son los bonos verdes, que representan casi la mitad de las inversiones totales en millones de dólares de todos los otros instrumentos que existen en finanzas sustentables, pero bueno, también hay, por ejemplo, bonos vinculados a sustentabilidad, bonos sociales, etcétera, que son otros instrumentos también importantes. A ver, ¿a qué voy acá? Déjenme pensar un segundito. Bueno, hay un tema de finanzas sustentables regulatorios que es muy importante, primero porque no hay una alineación en un marco regulatorio homogéneo entre diferentes países en que consideran un instrumento de impacto de SDG, y cómo se mide ese SDG. Entonces, esta falta de un marco regulatorio compartido hace que haya mucha discrecionalidad, y sea muy difícil de medir, de cuantificar y de comparar el impacto que pueden tener, por ejemplo, diferentes bonos, o un bono a otro instrumento, como puede ser una inversión en venture capital, en cuanto a ESG. Y bueno, por supuesto, en los últimos años específicamente, en los últimos dos años quiero decir, sobre todo en Estados Unidos, hay un rechazo más generalizado a ESG que no tenga métricas concretas, y sea cuantificable concretamente, por todo el tema de greenwashing que venimos viendo, donde hay muchos activos, o hay muchas inversiones, o acciones, o mecanismos financieros, o instrumentos financieros, que prometen o venen ser ESG, impactful, y al final no lo son. Y esto justamente tiene que ver con la discrecionalidad que hay en cómo representar un instrumento en ESG. Y una pregunta, el gris, ¿quién es el que nos encumbe? Nosotros no tenemos absolutamente nada. O sea, que hay un vacío ahí regulatorio, y bueno, no tenemos todavía una regulación sobre finanzas sustentables específicas y cuantificación de riesgo. Igual, perdón, quería complementar a lo que traías, Nicolás, que por lo menos en términos de lo que es la mirada local, en lo que hace Argentina, se está trabajando en una mesa, justamente porque lo más complejo es el tema de la taxonomía. A ver, hay 180 taxonomías a nivel mundial, internacional, y eso hoy hace que todavía estemos en un estadio de papers en lo que implica justamente ESG. O sea, es un aspiracional, no por eso es que obviamente no se puede hacer nada, del mismo modo que hay productos de oferta pública, como pueden ser las obligaciones negociables o los bonos, pero también hay productos de lo que es deuda privada y lo que es en el marco, digamos, de alternativas privadas con los que sí se pueden traccionar. Digo, para que también nos quedemos con una imagen de mejor pronóstico, donde si realmente hay una mirada de evaluación de impacto, eso se puede llevar adelante, y se puede por lo menos tener mucha claridad conceptual en decir, esto lo voy a financiar y esto no lo voy a financiar. Y creo que ahí el gran y tremendo desafío lo tienen los bancos en ese, si se puede, giro copernicano, donde no pueden convivir en un mismo porfolio operaciones que financien gases de efecto invernadero y al mismo momento estén financiando renovables. Digo, en algún momento hay que pararse en algún lugar con un poco más de contundencia y decir, esto no lo vamos a financiar y esto sí lo vamos a acompañar, porque me parece que ahí, ¿no? Si coinciden es donde radica como la acupuntura de esa conversación. Sí, y está muy bueno esto que comentabas, Patricia, y tal cual. Quería mencionar eso al final, que justamente es verdad, el pronóstico no está sombrío en el sentido de que, bueno, está habiendo mucha actividad en los países, todavía hay mucho interés, tanto de empresas como de sistemas de certificación de impacto ISG, como de gobiernos en explorar estos nuevos o nuevos bonos verdes o nuevos mecanismos de financiamiento con impacto ISG. Así que, tal cual, hay un, por ahí lo que quise decir en realidad fue más, hay todavía una inmadurez regulatoria, justamente este tema que mencionas de la divergencia de taxonomía es súper importante, y hay, bueno, todavía como no un plan tan claro de en qué industrias enfocarnos, ¿no? Sobre todo porque algunas de las empresas en la TAM, por ejemplo, tienen todavía una gran dependencia en petróleo, o están haciendo una conversión energética todavía muy lenta. Entonces, bueno, creo que cada país justamente va a tener que tener como una agenda productiva muy definida. En Argentina, la agenda productiva es compleja. Entonces, también es difícil encontrar justamente nuestra intersección donde tengamos una transición hacia impacto y una inversión hacia impacto que sea compatible con la agenda productiva que tenemos. Pero está súper interesante ahora, me gustaría como escuchar un poquito más de voz. Lo último que quiero contar es que, bueno, hay como generalmente una percepción errónea a veces de que las inversiones ISG tienen un rendimiento muy inferior, muy inferior, por lo general, a una inversión indexada de mercado, ¿no? Inversión en un índex del mercado. Y eso no necesariamente es así. De hecho, hay muchas inversiones y muchos paquetes ISG que tienen un rendimiento y han tenido en los últimos 10 años, obviamente que es un instrumento bastante nuevo, pero han tenido en los últimos 10 años un rendimiento superior al mercado o a la tendencia del mercado. Así que no necesariamente hay que sacrificar, digamos, rendimiento y márgenes económicos por tener una visión de impacto sustentable. Y lo último que quería decir es por ahí también, como este contexto, que no lo tengo acá en la presentación, pero obviamente que Estados Unidos y la Unión Europea están como impulsando la agenda de ISG más fuertemente. También tenemos que pensar que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un fondo de pensiones que participan muy activamente y entonces representan un mercado muy grande en lo que es inversión y ISG, que de vuelta, si contrastamos con la realidad de la TAM, que somos nosotros, es más compleja. Porque verdaderamente tienen que ser iniciativas privadas y es más difícil involucrar al sector público del lado del inversor. Pero bueno, quería solamente presentar estos rasgos. Si quieren podemos volver a la presentación y hablar un poco más de tendencias, pero creo que dado que tenemos acá a Patricia, por ahí estaría bueno escuchar más de tu trabajo. Y bueno, Gabriel y Alberto, no sé si quieran comentar algo más de su experiencia. Y yo quiero leerlo. Claro, yo también lo he visto. No sé si Patricia querés, sé que comentabas al principio un poquito la misión de Banca Ética, pero yo no llegué a escucharla porque me había ido al cuarto equivocado. Pero si querés como darnos eso, un panorama de lo que están haciendo con Banca Ética Latinoamericana y por ahí los desafíos principales que ves vos en la TAM, dado que, bueno, entiendo que operan regionalmente. Tal cual. Sí, antes te pregunto, Adriana, si estamos ok con hacer un pequeño bullet muy sintético. Sí, estoy encantada. Y está bueno las distintas miradas y las distintas experiencias. Yo quiero representar las pymes que realmente llevamos adelante estos modelos regenerativos, las dificultades que tenemos. Lo voy a hacer después. Perfecto. Sí, y seguramente ahí nos complementemos muy bien porque si bien voy a aterrizar la mirada latinoamericana, sí es verdad que en particular en Argentina esto que digamos que traemos como dentro de lo que es el segmento pyme claramente es quien más desafíos tiene a la hora, sobre todo mirando desde la solicitud de financiamiento, que tiene que ser un financiamiento con mirada de impacto. La buena noticia dentro de los pronósticos, digo la buena noticia, porque para los que estamos en esto, la verdad la agenda fue mutando afortunadamente para bien, porque esta misma conversación hace cinco años era mucho menos viable y permeaba mucho menos. Hoy por lo menos ya tenemos una conversación un poquito más aterrizada y en Argentina en particular hay una mesa de finanzas sostenibles dentro de lo que son actores como Superintendencia de Seguros, Banco Central y CNB, lo que es justamente la parte más de oferta pública. Y a nivel de la TAM, lo que sí vemos es que tenemos este desafío que a diferencia en este caso como lo que traía Nicolás de Europa, donde hay una misma regulación y una única moneda, en Latinoamérica tenemos que identificar vehículos como para poder llegar a acompañar al financiamiento de impacto. Lo que sí también es verdad es que hay potencialidad porque hay una serie importante de iniciativas de impacto que en Europa están un poco, a veces inclusive lo habrán escuchado para quienes escucharon a Joan Mel en las conferencias, que a veces parece como una mirada de un continente viejo, pero no viejo porque la gente se había así, porque hay una mirada renovada en Latinoamérica que no hay hoy en Europa. Y eso para nosotros es una ventana de oportunidad. Digamos, hay muchísimo por hacer, no voy a decir acá algo que seguramente sabemos todos muy bien, los recursos naturales y la disponibilidad que tenemos, y la resiliencia que tenemos también, porque es un dato no menor como un recurso personal en los equipos humanos que hacen que las cosas sucedan, y eso la verdad como mirada regional de Latinoamérica nos distingue mucho porque nos ha tocado vivenciar cosas que hicieron también que tengamos un recurso y una fortaleza y una mirada distinta en ese sentido. No lo destaco como que sea algo mejor, lo que digo es es un rasgo distintivo que nos permite también posicionarnos para abordar algo tan nuevo entre comillas como puede ser financiar empresas, instituciones o iniciativas de impacto. Así que eso por un lado. Por el otro lado, ayer justamente que después lo podemos compartir, Adriana, y estimo que se va a estar haciendo en junio localmente, presentamos a nivel latinoamericano el primer reporte de impacto después de los primeros siete años de recorrer quien hizo punta de lanza en Chile y hoy por hoy ya somos Latinoamérica, por lo cual ya hay un portfolio de esas empresas que fueron financiadas, estamos hablando de más de 80 millones de dólares, siempre en moneda local que ya pasaron por una evaluación de impacto. O sea, ahí tenemos un desafío de seguir gestionando y seguir generando activos porque tienen que aparecer obviamente los sujetos de crédito y sí coincido en que el inversor está empezando a mirar distinto. No importa si es por una cuestión de reputación, pero está empezando a querer diversificar y estar un poco más en la conversación y en la agenda. A veces, francamente, no todos los casos es porque comprenden en profundidad el motivo, el propósito, pero muchas veces esto también se mimetiza con que quiero estar ahí, quiero estar en esa conversación, quiero que esto forme parte de mi agenda, porque por estos principios que recién hablaba Nicolás de transparencia, los reportes de sustentabilidad empiezan a exigirles que tengan mínimamente una publicación que empiece a decir que no podés no estar dentro de lo que es por lo menos ODS o por lo menos lo que implica alguna gestión asociada a generar un impacto como compañía, como institucional. Entonces, creo que esos dos mundos son los que ahí hay que hacer el gran esfuerzo de seguir sentando en la misma mesa. La verdad, para nosotros también ha sido un hallazgo que se siente sustentabilidad con inversiones en la misma mesa para hablar de instrumentos como un fideicomiso. Entonces, ya no es el área de sustentabilidad yéndole a pedir un fondeo para un evento de fin de año o para la caja navideña que quiere donar. Entonces, hay que mutar de la filantropía estratégica para entender que esto es un negocio, es una manera de hacer negocios. Y ojalá nos encuentre a todos nosotros dentro de unos por lo menos años que no sean tantos, no hablando de finanzas sostenibles, sino hablando de que de la única manera que se puede hacer finanzas es de esta, sosteniblemente. Porque ese sería el gran, digamos, giro y no hacer la distinción que hay finanzas de impacto o finanzas sostenibles o finanzas de no impacto. Porque si no, creo que ahí nos estaríamos debiendo digamos algo o en algo no habíamos podido prosperar. Así que, nada, esto como para quedarnos con una primera imagen. Y todo esto, por supuesto, cuesta mucho y lleva un proceso porque estamos ante todo en un proceso de transición y eso lo tenemos que tener muy claro. pero bueno, pasan cosas maravillosas como lo que contaba antes tanto lo que están haciendo actualmente las organizaciones y los speakers anteriores, que las cosas suceden, pero bueno, hay que estar muy de cerca porque es un proceso de transición. Así que bueno, gracias por el espacio. Gracias Patricia y tuvimos el honor de tenerlo a John Mele y bueno, también estuve en algunas reuniones acá en Buenos Aires, pero realmente yo creo que la brecha con empresas reales, que nacen desde generar soluciones es tan grande y también cuando hablamos de reportes de sustentabilidad hoy el Greenwashing, los reportes de sustentabilidad hecho por nosotros recibe profesionales de todo el mundo cada semana líderes que trabajan en ESG, en fondos realmente disgustados, asqueados, casi es como ser parte de la fast fashion. Entonces, si realmente queremos ir a transformar nuestra realidad y ser instituciones de transformación, necesitamos sumar otras voces y yo lo que veo es, y acá en Argentina también y en Latinoamérica, un grupo bastante concomitante con el poder, entonces no estamos dando real apertura a soluciones reales y es fácil verlo porque si miramos la falta de integración de cadenas de valor, la falta de interés en las personas, en las pymes, vos, yo trabajo con pymes día a día, no solo de Argentina, de toda Latinoamérica, están abandonadas, los sistemas le hablan a las grandes multinacionales, las multinacionales desconocen a las micropymelas, las usan, destruyen nuestro, o sea, destruimos porque no es nadie, entonces nuestro sistema está demasiado viciado y yo creo que en espacios como la banca que nace dando esta voz es tan importante el rol de los emprendedores con ADN que no hacemos empresas con reporte, sino que generamos soluciones, o sea, transformamos realidades y las ponemos en marcha y llegamos hasta el mercado, entonces estas voces son muy fuertes para realmente entender cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones a escalar y el financiamiento no sé es totalmente adverso, el financiamiento en el área de sustentabilidad está a la mano de las grandes empresas que no se encargan de las personas, no se encargan del medio ambiente, es una realidad común, si no, no tendríamos los problemas que tenemos, entonces realmente yo creo que este diálogo es sumamente importante y acá lo tenemos a Gabriel que le quiero dar la palabra a otro hacedor de generar soluciones increíbles y bueno, México creo que está un poco mejor que Argentina en cuanto a colaborar en los distintos aspectos a empresas sociales, ¿no? Gracias Adriana, sí, fíjense, pues un poco platicar mi experiencia y en base a esto del tema del financiamiento nosotros Altitude prácticamente son dos modelos de negocio iniciamos como una financiera, nosotros no somos una microfinanciera y en este tema del financiamiento nosotros no nos vemos como financieros sino nosotros tenemos una plataforma financiera para poder desarrollar el modelo financiero y sostenible, lo que nosotros hacemos es financiar las máquinas de coser a personas principalmente mujeres, jefas de familia en sus casas de condiciones muy vulnerables para que empiecen a trabajar en talleres productivos, entonces vimos que la única manera de hacer un modelo sostenible es a través de ofrecer un financiamiento accesible no dándoles dinero porque hemos trabajado mucho tiempo y hemos visto el problema que muchas veces como financiera dar dinero muchas veces estás tú mismo siendo responsable de un sobreendeudamiento porque muchas veces ese dinero no llega al activo productivo se queda en deudas se quedan diferentes cosas me da pena a veces y tristeza llegar a ver clientas de nosotros o posibles clientas donde entro a la casa la casa se está destruyendo pero tienen una plasma más grande que me encantaría tenerle que mi esposo me diría estás loco y no te la vas a comprar y dices ¿cómo la tienen? y son con pagos en créditos obviamente súper caros a muy largo plazo entonces algo que nosotros hemos visto casi ya 15 años es o sea el modelo del financiamiento directamente a pymes y a gente vulnerable tiene que cambiar o sea como instituciones financieras tenemos que involucrarnos muchísimo más en el proceso de acompañamiento al cliente que solamente dar dinero nosotros lo que hemos estado haciendo que obviamente es un proceso muy complicado toma mucho tiempo pero pero es eso es la financiera no damos dinero sino damos los activos productivos y nos hemos convertido hasta en distribuidores de máquinas de coser porque vimos que las máquinas también las daban carísimas no daban el soporte técnico necesario entonces nos hemos convertido en esta plataforma de apoyo integral damos el financiamiento damos las máquinas de coser y adicional a eso tenemos toda la plataforma donde nosotros enlazamos estos talleres productivos dándoles asesoría capacitación y enlazamos con pequeñas marcas principalmente en Estados Unidos que buscan un tema social para nosotros realmente hacer la producción entonces el financiamiento es un vehículo más de transformación y de erradicar la pobreza pero desafortunadamente cuando vemos a la competencia en temas de financiamiento aquí local pues a ellos no les importa nada en qué hagan con el dinero y en teoría son financiamientos productivos pero yo te doy el dinero por mí te puedes comprar la plasma por mí te puedes comprar zapatos mientras a mí me pagues o te reestructuro para que no se vean mal los números haz lo que quieras entonces creo que eso es algo que hay que poner en la mesa en el tema del financiamiento que tenemos que involucrarnos más en el proceso Total y absolutamente también cuando yo veo no sé existe toda una propaganda de los proyectos sociales y hablamos de la realidad de nuestro país vos imaginate un microcrédito a una persona en una zona sola vulnerable con falta de absoluta que le llega un microcrédito sin un capacity building sin una contención de ayuda en paso a paso sin ayudarla a llegar al mercado con Animaná trabajamos y con Hecho por Nosotros en este capacity building ¿cómo hacemos este paso a paso hasta que ellas quedan listas para poder generar una colección y pre-comprárselas? ¿no es cierto? ¿cómo las 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 abrigamos con todas las herramientas soluciones para el diseño por supuesto que una empresa como Animaná llega a tener prueba y error es una empresa dedicada a eso tiene su única finalidad de abrazar y llegar hasta el mercado un microcrédito que le llega aislado ¿cómo esa persona va a estar dedicando a una empresa? lo dedica a darle la leche al hijo entonces estos éxitos de las finanzas todos estos sistemas como partidos ¿no? sin miradas sistémicas ¿cómo pueden funcionar? o sea estas son las voces que tenemos que discutir o nos ponemos entre todos para mirar en forma sistémica cómo vamos abrazando y cómo vamos acompañando y el financiamiento de herramientas fundamental tanto como modelo de empresa modelos de pymes o cooperativas que asociamos hasta el final entonces yo lo que veo es que el sistema está greenwashing para mí todo esto es greenwashing tenemos que poner las cosas en serio para hacernos cargo de nuestros problemas porque la pobreza hoy si hablamos de nuestro país o sea ya son la mayoría o trabajamos y hablando de esto el 5 de mayo vamos a estar con Frigerio con Frigerio Jerónimo hablando de esto ¿no? cómo tenemos que saltar cantidad de burocracia e ir al financiamiento directo y el proyecto que Paula propuso el que comentó de Perú llegamos al punto de hacerle financiamiento directo abrirle las billeteras electrónicas y que una ONG con finanzas descentralizadas prefinanciara la colección son proyectos chiquitos pero que muestran que es absolutamente posible y a nosotros no nos financia nadie ni nos cuesta como hasta inclusive el diálogo ¿no? entonces yo creo que es muy importante como reunirnos un poco para compartir las dificultades las experiencias y ver cómo generamos estos caminos y me encantaría escucharlo bueno Alberto no sé si te queremos sacar si tenés algo pero después a Nico desde esta perspectiva también Banco Mundial tantas organizaciones que derivan tanta plata uno va la gente lo único que crece es la pobreza o sea qué es lo que cómo cómo hacemos esta autocrítica ¿no? y los jóvenes que están en estas instituciones ¿cómo cómo articulamos esta transformación? me callo no solo sepamos que si en 48 segundos nos nos aceptan para la sala general no puede ser ya pasó el tiempo ya se se acaba el evento así que por ahí en realidad más agradecerles la verdad que es súper interesante las perspectivas Patricia y Gabriel que brindan y Adri obvio también estamos ahí disponibles en LinkedIn y bueno la verdad que es súper interesante seguir escuchando lo que están haciendo desde dos ámbitos completamente diferentes pero pero bueno creo que todos estamos empujando en la misma dirección y es parte como de este esfuerzo concertado que podamos tener resultados así que les agradezco que el tema esté en el centro y que estemos tratando pero bueno